La Policía Nacional informó que junto al Ministerio Público sigue investigando la muerte del médico Luis Manuel Sousa Cepeda de 59 años a causa de heridas de armas blancas en el cuello en el sector La Villa Olímpica de Santiago. Según la institución del orden, hay una persona detenida por el hecho y se profundizan las indagatorias para determinar las causas de la muerte. En el lugar del hecho no hubo ruptura para poder penetrar a dicho apartamento, ni tampoco sustrayeron nada. Por lo que se avanza en las investigaciones para determinar quién o quiénes fueron las personas que cometieron este hecho. La policía dice que las investigaciones están siendo procesadas y que cuando se concluyan van a dar a conocer los resultados. Ante toda la ansiedad de los familiares y quienes están observando cómo detonarán las informaciones sobre cuál fue el móvil de este crimen.